Así es, Jorge. Y créame, he estado en contacto con García y el pronóstico no es nada alentador. Si se toma en cuenta las horas que han pasado desde la última vez que lo vieron, solo sería cuestión de tiempo para que la bomba explotara. ¿Y qué crees tú? ¿Que esté muerto? Perdón, Jorge. Le voy a devolver la llamada en unos minutos, ¿sí? ¿Qué pasa, Evelyn? Tranquila, 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 Evelyn. ¿Y si no que realmente quieres olvidarme de que Tim está muerto? ¿Qué no ves, Ibero? ¿Para qué perdemos tiempo en tanta chica? Si mañana te puedes morir tú, yo, quien sea. ¡Evelyn! ¡Cala! ¡Tranquila! Tranquila, Evelyn. ¿Estás bien? No podemos saber qué terreno estamos pisando. Pero tú sí lo sabes, Rodrigo. Porque yo no. Ni siquiera siguiendo las órdenes del mismísimo presidente. ¡Dios mío! ¡Vamos, gente! ¡Gracias! Gracias.